Tras 14 meses sin pelear, Ulises el Archisolis regresó a los encordados y venció a Jesús Iribe para probar de nuevo el sabor del triunfo. Sin embargo, el excampeón mundial Minimosca se sinceró y dejó en claro que volver al ring no fue fácil. Peleé prácticamente por necesidad y porque mi necesidad sí era grande, ya más de un año y no tener ingresos de nada, creo que eso me obligó a pelear, a poner en peligro mi integridad física. Pero fíjate que dentro de lo rescatable yo me vi, yo creo que hasta se vio mi físico, se vio demasiado un poco gordo fuera de lo acostumbrado que los tengo. De la quejada, obvio que cualquier cosita que me tocara me dolía muchísimo, de los dos lados, tanto como aquí como de acá. Pero me vi y creo que ahí es donde muestro lo que he aprendido con lo que pasa de las peleas titulares y de lo que ha sido mi carrera, que han sido 16 años, que no se dicen fácil en el boxeo, 16 años de boxeador activo y 14 peleas de título mundial no se dicen fácil. Entonces en esa pelea creo que me vi la experiencia, me vi lo que he aprendido y el estilo definido que tengo yo y que eso fue lo que me sacó adelante. Si se trata de lo físico, no al 100% todavía. Tengo todavía complicaciones, tengo menoscabo en mi parte maximilofacial de aquí, de la quejada. Tengo todavía, si no uno o dos o dos dientes flojos todavía, ya después de un año, más de un año de lo que pasó. Y es que no fue solo vencer al azul hiride, ya que el archi tuvo que vencer a sus propios miedos. Tenía temor de mi quejada, tenía temor de que me fuese a cansar, tenía temor de que cualquier golpe que me tocaran, que así lo fue, pero que yo lo pude resistir bien, me doliera y que me pusiera temor de que me noquearan. Jesús Híribe es un peleador que ya tuvo varias oportunidades campeonales, de que él sabía que era otra oportunidad más. De esas oportunidades no caen del cielo, ¿estás de acuerdo? Pelear con alguien como yo, y que viene de una lesión grave, porque fue una lesión grave, fue una fractura expuesta. Y que le digan, ¿sabes qué vas a pelear con el archi? Pues ya tiene más de un año inactivo y tienes toda la chance de ganarle. Es ahora o nunca, es a lo que él iba, ahora o nunca. Y creo que es lo que vale más la victoria, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo más veremos al archi en los rings? El archi sigue por el tiempo que su cuerpo ya no pueda más. Es decir, creo que lo de la pelea pasada, el 3 de noviembre, sí fue una clara llamada de atención. Te digo que te lo juro que sentí que me había tumbado los dientes, los que tengo flojos porque me dio bien colocado en golpe. Creo que es una llamada de atención. Creo que si no me alcanzo a recuperar como yo espero y como el doctor espera y como todos queremos, todos los que estamos llegados al boxeo, pues, a los que han seguido mi carrera, ya no tardo mucho. Yo, la verdad, el daño que recibí sí fue grave, fue grande, fue no solo física, sino psicológicamente también. Este, fue grande. No sé cuánto más pueda durar. Yo espero que mi cuerpo, a pesar de que tengo 31 años, responda a recuperarse al 100%. Aunado a esto, habló de sus posibles rivales y pidió una oportunidad a un colega. Rivales, pues, sí, hay rivales que me gustaría confrontar, me gustaría confrontar. Empezó Mosca, ¿qué te parece un Edgar Sosa? ¿Qué te parece un Tyson Marquez? ¿Qué te pasaría un Brian Viloria? Después de hacer unas dos, tres peleas previas a una pelea con Viloria, creo que él debe de valorar que yo le di una oportunidad a él y fui a su casa. Ahora, ¿qué le me da la oportunidad a mí para pelear con él? Porque creo que la merezco. O sea, hay muchas expectativas y tentativas, pero como dicen todos, primero la salud y después la carrera. Mi deseo no es retirarme así del boxeo. Mi deseo es retirarme bien, bien. Decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Di tantos años de mi vida al boxeo y no por culpa de cobardes, no. Por culpa de pseudo campeones que se hacen llamar, que no solo se, como yo siempre lo he dicho, no solo campeones, es el que se demuestra arriba de alguien, sino abajo, con la vida, con la gente, cómo estás con la gente, ¿sí? Entonces creo que yo no quiero una despedida si yo quiero una despedida bien, que todavía dure unos cuatro o cinco años más de boxeador, pero solo mi cuerpo y las lesiones me lo van a destinar.